¡Aquí a la maquia que lo da que son! ¡El mío es el pavo! ¡Solo es hardcore! ¡Solo es hardcore! ¡Solo es hardcore! ¡Solo es hardcore! ¡Tiene bandido y un dedos! ¡Solo es hardcore! ¡Solo es hardcore! ¡Siempre que ha abortado! ¡Latas en la habitación! ¡Siempre que ha abortado! ¡Contextiones en el pabritón! ¡Siempre que ha abortado! ¡Latas en la habitación! ¡Siempre que ha abortado! ¡Contextiones en el pabritón! ¡Yo quiero matar! Por hijo de puta te voy a matar Por hijo de puta te pienso matar ¡Te quiero matar! Por hijo de puta te voy a matar Por hijo de puta te pienso matar Para hacerte corte, voy a escupirte, despellejarte Vas a ver cuando yo te enganche, torturarte, voy a matarte Para hacerte corte, voy a escupirte, despellejarte Vas a ver cuando yo te enganche, torturarte, voy a matarte Hijo de puta, te quiero matar A filo, mi pincho, te voy a cortar Hijo de puta, te quiero matar A filo, mi pincho, te quiero cortar No te escapes como hacen las ratas Hay para ti nueve plomo o plata No te escapes como hacen las ratas Hay para ti nueve plomo o plata Salve, 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 salve Salve, 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 salve